Música Hola a todos, aquí RGG en un nuevo vídeo que hoy voy a explicar como hacer alaraña de minecraft vamos a empezar haciendo las patas delanteras que son dos y las patas traseras que son tres en este lado y otras tres en el otro lado la dejamos a un lado y empezamos cogemos dos gomitas de color negro y las colocamos en este lado hasta que hagamos seis tres cuatro cinco y seis cogemos una gomita y le damos tres vueltas así y ahora cerramos cogemos la de abajo hacia arriba así la de abajo así hasta que lleguemos arriba esta y nos queda la última ahora cogemos una aguja y sacamos así y ya tenemos la pierna trasera a ver enganchamos y la colocamos aquí tenéis que hacer seis y ya las tengo hechas una dos tres cuatro cinco y seis la dejamos a un lado y ahora vamos a hacer la pata delantera que es esta que es más grande que la de este lado cogemos dos gomitas de color negro ahí hasta que hagamos nueve dos tres cuatro cinco seis siete ocho y nueve ahora aquí abajo cogemos una gomita y le damos tres vueltas así y cerramos cogemos la de abajo ahí enganchamos bien hacia arriba despacito así vamos subiendo ahí ya nos queda menos estas dos a ver con cuidado estas dos y las dos últimas ahí ahora cogemos otra aguja y sacamos ahí con cuidado ya está estas son las patas delanteras tenéis que hacer otra como son dos y la dejáis a un lado ahora vamos a empezar lo que es hacer el cuerpo cogemos el telán en forma de pico dos gomitas en el centro cogemos otras dos desde el centro hacia afuera continuamos en este lado ponemos dos hasta que hagamos cuatro dos a ver tres y cuatro ahora cogemos otras dos y desde afuera hacia el centro así en el otro lado hacemos lo mismo ponemos dos gomitas así y ahora cuatro hacia abajo una dos siempre dos gomitas tres y cuatro ya en este lado hacemos lo mismo desde afuera hacia el centro ya tenemos los dos laterales ahora vamos en el centro cogemos dos gomitas ahí hasta que lleguemos abajo dos tres cuatro y cinco ahí ahora aquí en este lado en este de aquí cogemos una gomita y le damos tres vueltas así se tiene que quedar así ahora cogemos dos gomitas y aquí arriba hacemos un triángulo ahí y apretamos hacia abajo ahora cogemos otras dos gomitas y aquí en este lado otro triángulo en este de aquí no porque esto va a ser para hacer los ojos cogemos otras dos gomitas y aquí otro triángulo así ahora vamos a hacer los ojos cogemos dos gomitas de color rojo pasamos la aguja y le damos tres vueltas así que se noten bien cogemos otras dos y otras tres vueltas ahora cogemos una gomita de color negro estiramos y las pasamos uno y dos y ahora nos vamos a este lado desde aquí aquí una y la otra le damos la vuelta separamos los ojos uno ahí y el otro ahí bien ahora cogemos la gomita del medio a ver si la engancho yo así y la echamos hacia arriba así metemos la aguja y subimos apretamos hacia abajo y ahora vamos a colocar las manos vamos a empezar con las dos delanteras la sacamos y colocamos una en este lado así y la otra en el otro lado a ver ahí las estiramos un poco así y ahora vamos a colocar las seis de la de la parte del cuerpo colocaremos tres en este lado y otras tres en el otro lado empezamos colocamos aquí una así otra en el otro lado aquí ya tenemos dos esta de aquí tres esta que se me ha salido pasamos la aguja ahí el dedo y aquí las otras tres una cogemos la otra dos ahora las colocaremos y la última y tres así las estiramos hacia afuera así estas también las colocamos así y ya vamos a ir cerrando cogemos pasamos la aguja por el centro así y cogemos las dos que tenemos en el lado izquierdo vamos mirando y las sacamos así hacia el lado izquierdo ahora cogemos las dos del centro sacamos las dos del centro al medio apretamos y ahora cogemos las dos del lado derecho así con cuidado hacia el lado derecho vamos apretando ahí y ya vamos a subir todo esto hasta que lleguemos aquí ya que hemos llegado aquí solamente nos quedan las dos de este lado las del medio cogemos las dos de abajo con cuidado hacia aquí arriba así destensamos y ahora para hacer el nudo del cierre cogemos las dos gomitas que tenemos en este lado y las echamos hacia afuera así lo vamos a hacer estas dos de aquí sacamos y las dejamos ahí ahora cogemos una aguja sacamos y las dejamos ahí y ya vamos a ir sacando empezamos por aquí ya que lo tenemos sacado así tenemos aquí la gomita del cierre ahí ahora lo vamos estirando así las patas estas de aquí de este lado las del otro lado así ahora la gomita esta os la pasáis en el dedo pasáis la aguja aquí en el medio engancháis así y las metéis ahí y soltáis ahora ya podemos ir dando forma así estiramos los ojos los sacamos un poquito las manos a ver así la echamos hacia abajo estas de aquí le podemos dar la forma que queramos así ahí y ya tenemos nuestra araña de minecraft si os ha gustado el vídeo comentar suscribiros y darle a like hasta luego a ¡Gracias!